El presidente cubano saludó personalmente a los participantes en el encuentro a su entrada a uno de los salones del Palacio de la Revolución. Al darles la bienvenida, el mandatario evocó la figura del padre Félix Varela y recordó que la reunión se realizaba en el contexto de los intercambios que la máxima dirección del país sostiene con diferentes sectores de la sociedad nacional. El diálogo transcurrió en un clima de respeto mutuo en correspondencia con la política de la revolución hacia la religión y los creyentes y la plena libertad religiosa consagrada en la Constitución de la República. En el encuentro se abordaron temas relacionados con la labor de la Iglesia Católica, la situación socioeconómica del país y el fortalecimiento de valores en la sociedad, entre otros asuntos de interés común. En el intercambio estuvieron presentes el Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, obispo de Holguín Tunas, junto a otros representantes del ente episcopal. Acompañaron también al presidente, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, la jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central, Caridad Diego Bello, y otros funcionarios del partido y el gobierno. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.